Anoche, el alcalde de Monterrey supervisó los avances de pavimentación de la avenida Gonzalitos. Adrián de la Garza llegó al lugar acompañado de algunos funcionarios del ayuntamiento. Cerca de una hora, el alcalde recorrió parte de las obras de la avenida Gonzalitos entre Ruiz Cortines y Lincoln. Los trabajos de pavimentación se realizan en ambos sentidos de esta importante avenida. El alcalde aseguró, desde que empezó el programa de reparación de avenidas y calles de Monterrey, llevan un avance de 165.000 metros cuadrados de pavimento. En 15 meses, es el proyecto de terminar precisamente con todos los baches de la ciudad de Monterrey.